este video sin decir la palabra cámara y a partir de ahora vamos a poner una regla nueva no me enfoqué solamente usted está hablando a usted entonces que no lo vamos a enfocar cuando usted anda grabando no existo solo yo están aquí están todos miren ahorita usted no existe no existe no 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 que no cuente que estamos tratando de hacer ahora es lo siguiente como le explique aquí a una cámara estábamos aquí al camarada está bueno hicimos una promesa porque regresamos del viaje de cancún creo que hemos cumplido porque allá nosotros tuvimos una conversación bastante intensa estaba la vez y estaba ganando julio julio estaba julio después llegó la gringa y el muchacho david como se llamaba y yo y yo bueno creo que entonces ya tuvimos una conversación así bien intensa y llegamos a la conclusión de que yo por un rumbo desconocido desconocido y donde no éramos nosotros estábamos como como cuando la felicidad de fácil decir es que se separaron así y que es esto no sé pero que es muy bien y como lo descarriado entonces llegamos a la conclusión que teníamos que hacer cambios y cuando subimos y cuando subimos el primer vídeo que fuimos a grabar allá entonces empezó a decir la gente nombre estuvo recia esa reunión decían como lo mencionaron en el mío también y entonces dijimos vamos a hacer cambios urgentes cambios 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 que se vea la realidad no sólo de hablar y después que después del tiempo que se nos pase la emoción entonces en esa mini reunión que tuvimos allá en capulco tomamos la decisión de que eran necesarios los cambios y que y que se estaba perdiendo el rumbo tal vez el rumbo porque el contenido que estamos creando ya estaba bastante desfasado de lo que estamos de lo que estábamos acostumbrados a hacer y no era contenido malo pues pero en realidad en realidad y el problema que hayamos iniciado no era eso o sea no estábamos tan perdidos pero 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 también parte de parte de lo de lo que se había aburrido se había vuelto un poco aburrido el sabor 4k era de que había mucho contenido de viajes porque cuando salimos de viajes grabamos mucho entonces el contenido y a la gente no mucho le gusta o sea como no o sea si pues pero no como que mucho porque son muy así y son muchos videos el sabor 4k acuérdense que tiene más de un millón de suscriptores entonces hay personas que llegan por las obras sociales que les gustan las obras sociales y hay personas por lo divertido hay personas que les gusta la diversión hay personas que les gusta el tipo de eventos que vamos a hacer ahora hay personas que les gusta cuando vamos a los ríos la noche hay personas que les gusta el relajo hay personas que les gustan los juegos y hay personas que son como 15 mil 20 mil personas que les gusta todo todo lo que nosotros hablamos son fieles suscriptores y están ahí siempre viendo cada uno de los viejos exactamente entonces pero obviamente al tener imagínense que cuando fuimos a puerto vallarta estuvimos allá como 11 días y cada día grabábamos y fuimos a varios lugares entonces son demasiados videos entonces contando los videos bueno les menciona cada vez que son como 260 videos dividido entre 6 como 30 días para un mes de lo mismo puerto vallarta entonces llega un momento que la gente que está aquí por otro tipo de contenido para decir esto ya aburre solo con puerto vallarta no me importa porque andan en otro país porque yo soy fiel salvareño y a mi me gusta ver lo que hacen en el salvador no me lo que van a hacer otros países y bla 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 entonces copión es que a ustedes les mandó chabelita a los dos entonces tomé la decisión bueno tuvimos la reunión y todo pero en la reunión no se me ocurrió eso de que si subíamos los videos estos del viaje de puerto vallarta o sea en qué momento íbamos a meter el contenido nuevo que íbamos a crear pues la gente no iba a ver en realidad el cambio y lo malo que se iban a ir atrasando también muchos videos ajá entonces si grabábamos videos nuevos y lo metíamos después del viaje porque el orden así era entonces después de dos meses o tres meses iban a ver los videos nuevos ajá entonces dije yo tengo que buscar una manera de cómo separar las cosas y lo mejor fue separarlo en otro canal porque los bichos han contenido diferente el cocinamiento han contenido diferente la serie han contenido diferente entonces cómo lo iba a meter en canales que ya existen que son otro tipo de contenido cuando se trata de viajes entonces dije bueno nosotros a veces nos pican las patas por ir a otro lado entonces porque no crearon un canal de solo viajando pues cuando salimos cuando vamos a otro lado entonces la gente que le gustan los viajes y a ustedes no le gusten los vamos a invitar a que se vayan al canal de viajando con salvagos 4k entonces ahí van a ver el contenido diferente y separado o sea completamente separado de los contenidos de 4k entonces todos los contenidos están separados verdad? si todos todos prácticamente si si en las de las ayudas al final creo que también vamos a tener que aunque no sea un canal de que se suba vía con ayuda pero cuando se haga una ayuda mejor subirle a un canal de ayuda tal vez lo hacemos pues para separarlos porque hay personas como decía de que si les gusta la labor social del sabor 4k pero hay personas que dicen ay para que voy a estar viendo personas que a veces están más enfermas que yo me van a deprimir o sea yo quiero ver diversión yo quiero ver que me van a deprimir si porque muchas personas dicen que miren los videos con ese sentido o sea de divertirse pues entonces de alguna manera igual la labor social del sabor 4k quizás vamos a tener que por por bien de la mayoría de suscriptores que buscan diversión de separarlos pues y ponerlo en otro canal separado para que para que las personas que buscan la diversión sana la diversión familiar una vez que se adormen y no quieren viajes para para que los niños incluso la tienda estaba en los bichos ah, ah, exacto entonces los separamos los separamos de los bichos los separamos y los pusimos en un canal de cerdo entonces la verdad que ahora prácticamente estamos dedicados a youtube casi que 24 a 7 entonces tenemos personal tenemos el equipo tenemos tenemos todo para crear contenido entonces el propósito es divertir las personas pero la manera de tener todo ordenado es que cada cosa esté en su lugar porque si no se hace un mix de las cosas y entonces la gente termina confundiéndose por esa razón así que si un aviso si ustedes van al canal se suscriben y no dan like ahí si y van a estar buenos los videos porque si estuvieron buenos están buenos están buenos si si yo los estoy esperando con ansia aunque sea por el video imaginate que yo o sea yo que anduve en el viaje los estoy esperando con ansia y no vos ya va a venir si por ejemplo si hacemos alguna aventura agarrar guardar el minuto así ya uno lo tiene recuerdo lo tiene recuerdo si si porque a veces uno no puede ni tomar fotos allá cuando anda grabando entonces por eso uno tiene que esperar ahí para tomar la captura y ya de un solo queda no es que a veces no queda ni tiempo para eso si pero así estuvo chivo si si solo que Cancún no lo disfrutamos mucho es que esa cosa es que a mi no me cuadra mucho eso a mi no me cuadra mucho eso o sea digamos que si se disfrutó pero o sea si se disfrutó yo se toque a vos si yo porque me mareas todo de mi otro lado y a mi porque no me gusta mucho a mi mamá si algún día si algún día algún día y yo ayer estuve viendo el video ese de de que dijeron del muchacho de que yo dije de que yo dije que bonito ese niño ajá pero yo como no tenía ni idea de quien era ese hombre como no conoce si al niño si porque los niños me gustan mucho en ese momento yo estaba en la tienda si pero la mona volqueo a ver cuando yo dije que bonito estamos hablando de eso yo quiero agradecer que se pierden ajá si pues si ajá ajá pues si vayan a ver los videos si no la verdad están chivos esos videos vayan a suscribirse y bueno y no y también esperamos de que les guste esta serie de videos que vamos a hacer que que es lo de este evento verdad que se va a hacer temprano y regido así porque hay personas que les gusta mucho esto este evento va a estar buenísimo por eso les digo que ojalá en lo que estábamos hablando va el evento de ahora es un evento como lo que estábamos acostumbrados antes pues que así por eso ajá así en un baile y a muchas personas les gusta o sea sin ensayos sin nada si por favor haz nada de ensayar dar lo mejor de cada quien a como caiga pues al estilo plaga imagínense que en esta en estos bailes que vamos a tener van a ver parejitas ajá ajá bien bonita ajá 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 si desde el principio le gustaba que se entretenía entonces ese es el propósito de este evento continuar continuar con el cambio de contenido digamos así no cambio de nosotros sino que el cambio de contenido si pero también de nosotros pero también la actitud de nosotros si porque tiene que ver la actitud de nosotros porque no solo porque también habíamos caído mucho en las caras de las personas ajá ajá por eso le digo entonces que no tiene que ver solamente lo que vamos a hacer porque que tiene que ver esto depende o sea estamos haciendo esto pero si nosotros no andamos bien no va a ser nada bonito entonces tiene que ver también nosotros que nosotros disfrutemos que nosotros disfrutemos lo que lo que hacemos porque nosotros últimamente los juegos que hemos hecho nadie sale peleando nadie sale enojado cosas así 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 y cada quien lo hace sin esperar nada mira esto a estos hipotec porque como saben de tanto yo siento que me pusiera en el es que esto solo lo hace la gente inteligente y nosotros por eso no estamos ahí imagínate imagínate osea para estos eventos así como cuando creas tus perfiles en facebook cuando ya te puedes viendo la aplicación así que esto también ya cuando te lo puedes bien es que es como un juego de cuanto de cuanto de quince y tambien que si te gusta aprender rap si no te gusta si porque depende como le llame la atención a 13 ahorita depende como le llame osea por ejemplo porque a mi no me llama la atención algo entonces no le pongo interés y si a mi me llama la atención otra cosa yo soy conmigo con la edición 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 ajá ¿de que fue así? explica no yo estoy enfocando hijo te estoy está saliendo vos aquí aparte con los demás osea lo que pasa es que vos decís que no me llama la atención y la ves si estaba hablando pues si habla ah que ella estaba hablando y usted dijo usted dijo que cuando alguien está hablando que tiene que esperar el otro así que ella estaba hablando primero pues si dale no lo que yo estaba diciendo es que era como la edición yo empecé con la edición ajá y yo empecé pero solo por el compromiso va nada más pero no era de que algo que a mi me fascinaba a mi si me llamaba la atención a mi si me llamaba la atención pero ya después como ya pues entonces la mona se apartó como pasaron la computadora para allá entonces ella era la que nos enseñaba entonces obviamente pues iba entonces por eso con pita y el flequito al otro lado y que la pita vaya agarrado de la chonguita y que quede a la altura de estas cosas más o menos que se mueva con el viento ah no creo que ni el entendió que va a poner la cinta ni el más bajito pues ah vamos a ver ya van ya van ya van trece y cincuenta vaya un aplauso por favor para Nayeli venga el primer video que nos va a encerrar la palabra camaro cuesta mucho la pregunta ahora no pero mire no si estuve conversando con el si estuve con el el dijo que también no tengo que estar hablando solo con el y fue lo que hice no dijo bruto va si se puede si se puede si entonces hoy día entendiste cual es si 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 lo que pasa es que es como que yo no se esto va también para usted hija para cualquiera aunque usted no lo admita es que abusa de la palabra camaro no cuando se suba el video ese lo voy a lo enseña también es que uno hablando de los chavales de Nayeli me cuenta hasta ahorita tocaron de mi cuenta ella pensó que me ofendía decirme Camarón no es ese el hecho yo así lo tome ahorita muchas veces entonces vos no te das cuenta de que esta usando la palabra Camarón lo que pasa Camarón y ella ahorita si lo dije lo siento pero se me salió parrando me salió parrando para Nayeli dijo Camarón pero solo una vez este no pega le pega ay si tú pero si es que es que uno